Esta mañana vamos a tratar aquí de hacer el mayor espacio posible, vamos a ver Nico, ahí está, parece que ahí está, vamos a picarle tantito para que vean lo que quiero que bailen y quiero que vean ustedes a toda la gente, porque por si no lo saben, nos escuchan en diferentes partes del mundo, hoy tenemos la presencia desde Pereira, Colombia en vivo, la gente de la tía Yasmin, así también tenemos al señor Luis Iñaki en Cartagena, Colombia, que nos está sintonizando en vivo, y si lo dudan, a ratito me va a mandar leer una foto donde nos está escuchando y viendo, así es de que no importa, salimos todos aquí, no se preocupen, yo los videos ya saben que los corto, los subo y ahí lo van a tener. Bueno, vamos a darle un piquetito para que vean lo que van a bailar los jóvenes. Bueno pues este es el tema que nos dice, nada más y nada menos, a ver agarren su pareja, ¿quién va primero? ¿O van los dos? ¿Van los dos? Van las dos dice, órale pues, híjole, yo no les, están hombrecitos que se ven, bueno pues señores, nos vamos con el tema, Tello, Tello y su esposa, señores y señores y esto nos dice y suena de esta manera, buenos días. El tema se llama, demuéstrame tú que sabes, ahí va, ándale para el chagüero de parte del ballena, ahí va. El tema se llama, de nombre a mí que estaba esperando, ahí va, ándale para el que canta, lo primero es pronunciar, para el que canta, lo primero es pronunciar, para el que canta, lo primero es pronunciar Y ser notable para ser profesional Y ser notable para ser profesional Demuéstrame tú que sabes Demuéstrame tú que sabes Demuéstrame tú que sabes Demuéstrame tú que sabes ¿Qué sabes? Tú dices que eres la llave ¿Qué sabes? Y entre estrellas tú no cabes ¿Qué sabes? Tú eres malo y tú lo sabes Ahí está Paratello, el hombre que no vive sin el pajarito ¡Jajajajaja! ¡Ahora! ¡Órale! ¡Ahora! ¿Qué qué? Para Angie, Paratello ¡Que quede cheque y cheque! ¡Cuántame tiene la llave! ¡Cuántame tú! ¿Qué sabes? Con monjito no se juega ¡Cuántame tú! ¿Qué sabes? Oye yo como candela ¡Cuántame tú! ¿Qué sabes? Cuando inspiro mi montuño ¡Cuántame tú! ¿Qué sabes? Óyelo bien, Micaela ¡Juega, predito! Demuéstrame tú ¡Qué sabes! Ya llegó mi amiga Campanita desde el Pañuel de los Baños En Acción Mi amigo Tello Y su esposa Angie Del Club Estrellas del Ritmo Ahí está el saludo de esta mañana para Sonido Latin Salsa Parte del pajarito Así se baila señores Orgullosamente hechos en Tulpetlac ¡Huevo! ¡Ahí va! Y ahora el pajarito señores Ahí va Ahora va el pajarito Suena sabroso señores Ahí dice ¡Ah! Demuéstrame tú Que sabes ¡Ahí va! 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 ¡Sigue! Demuéstrame tú Para el tapivo de Ballena ¡También para el chabuelo! Demuéstrame tú ¿Qué sabes? Ahí está para Club Dancing Club Esta mañana desde Caminada del Poris Contello El Pajarito ¿Qué sabes? Yo vengo regando flores ¡Vamos ya! ¡Ándale ya se va! ¡Ándale ya se va! ¡Demuéltame tú! ¿Qué sabes? ¡Caballero yo le invito! ¡Demuéltame tú! ¿Qué sabes? Mi monstruo sabrosito ¡Demuéltame tú! ¿Qué sabes? Para que no se loco y lo ¡Demuéltame tú! ¿Qué sabes? Yo lo traigo, tú lo sabes Otro pedacito para mi amigo de ellos ¡Como chiquelme! ¡Ahí va! ¡Demuéltame tú! ¡Ándale! ¿Qué sabes? Y eso muy bien, tú lo sabes ¡Demuéltame tú! ¿Qué sabes? Cuando yo te entiro, cuido Que bien sabroso tú sabes En acción señores, otra vez La pareja de Tulpetlón Una Porque aquí tenemos otra Tres Que se escuchen los morizazos Luis El Calle y Sonillero, ahí van Pa' que gocen bailadores Que bien sabroso tú sabes Yo vengo regando flores A gozar Ande la ballena, ande la ballena No lo guacho, no lo veo, canico ¿Dónde andan las ballenas? ¡Vena! Ande la ballena, ande la ballena Bueno pues hasta ahí Hasta ahí llegó el Tevita Felicidades, gracias, gracias De veras De veras dice Chaguelo, cálmese chaguelo Estamos chupados tranquilos, ok Este, miren Ahí está, ahí está Ok Ahí está Tenemos unas Tenemos unas Unas preguntas Que nos hacen aquí El público No